¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo le llaman de principio a Eggman? ¿Egman? Ah porque... Porque en Japón... Eggman era... Se le conocía como Eggman... No, en Japón es Eggman... Y en Estados Unidos como que no le veían... es sensato llamarle... Hombre Huevo... Doctor Huevo... Entonces le empezaron a decir robot... En Estados Unidos... En las series de... Como en donde le hacían colitas a Tegas y era niña. Entonces de hecho muchos gringos lo conocen nada más por Robotnik, no lo conocen por Dr. Eggman. Y fue en 1998 en este juego. Pero en los juegos siempre ha sido Eggman, hasta en los americanos. No, siempre le decían Robotnik en todos los juegos de Sonic, hasta este. ¿Y tú cómo conoces que se llama Eggman? ¿Por qué? Este fue de mis primeros juegos. ¿Y qué piensas de que en la película Eggman se ve el easter egg y no el nombre de mi vato? Porque de hecho lo han estado manejando ya así desde cierto punto. ¿Mite Robotic? De que su nombre original es Robotnik y su apodo es Eggman, porque todas sus cosas tienen forma de huevo. Pero se acaban con los dos. Ajá. O sea, para decirle pendejo es Eggman. Eso no tiene forma de huevo, güey. Y como que... Tiene forma de nariz. O de un pendejo. ¡Ay, contemplen mi obra maestra! Doctor Baratá. ¡El Carrier! Doctor Baratá. Pero no es nada comparado con el poder. Doctor Nego de Guatá. ¡Adiós, hijos de su putísima madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahorita sabes, no, 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 no. ¡No te iré! No vamos a dejar escapar, viejo. Ajá. ¡Eat Ballsator! Perdón, es que aún estoy muy confundido por la batalla con Sunny. Ok, na' gox. Voy a Yuronix. Yo me encargo de aquí. Voy a Yuronix. Yo voy a ir para allá. ¿Y van a desaparecer? Así. ¡Wow! ¿Ya puedo jugar con el Canucle? ¿Qué me pasó? ¿Ya puedes jugar con el Canucle? Con el Canucle? Es que, de hecho, si este es el Deluxe, sí se ve más. Sí, mira. ¿Y por qué no sé nada? Sí. Bueno, he de decir que es como en Crash. O sea, en Crash también hay personas y no sé nada. En Mario Odyssey. ¿También hay personas? Ajá, que deberíamos de jugar. Tal vez. Igual. Hay nomás unos dos capítulos. Unos capítulos como GTA, Mario Odish. ¿Mario Odish? ¿No? ¿Mario Odish? ¿Cómo se llama? Mario Odish. Mario Odish. ¿Odish? Ese güey evoluciona dependiendo de qué le des, ¿no? ¿De qué le des? Ajá. O sea, si evoluciona el día, se transforma en la Rosalía, ¿no? Y si le das veneno o algo así. En la cusa. En la cusa. En la cusa. Evoluciona por piedra planta, evoluciona by blue. By blue. Y con piedra solar a... Yo cuando llegué a ver en revistas especializadas, cuando iba a salir este juego que Sonic estaba corriendo de una ballena, de una orca, me voló la cabeza. Ah, ese era el trail, sí, sí lo recuerdo. De hecho, salía, creo que salía en la de este de... En el canal Ronche, que había un canal de videojuegos. Ah, en Cybernet. Sí, ahí lo vi. Ahí salió. Mi historia con... ¿Sabían que Cybernet era... Bueno, es un programa... Bueno, fue un programa en inglés. Y lo trajeron a México, pero los capítulos que veíamos tenían como... Subtítulos. Tres meses de lag. ¿En serio? O sea, veíamos noticias de hace tres meses. Como ya, Sally Sonic. Ajá. Y ya llevaba meses en el mercado. Yo tengo una historia con eso. Y en 1998 que se estrenó este juego, de hecho... Mario tenía siete años en ese entonces. Y tres penes. Y tres penes. Y uno se los comió y uno se los pone. ¡Ese no se los guarda! Y este... ¿Qué? En 1998 el juego salió. Salió este y lo pasaron en Cybernet. ¿En Cybernet? ¿Cybernet? Con Alexandra Vicencio. Ah, yo digo, ¿verdad? Pero es que no... A ver, ¿qué dije? Sonic, espera un momento. Sonic, espérame. Ahorita. Bueno. Regreso. Como sea... Y ella tenía tres chingones. Lo vi... Lo vi, este... O de los chinos estos. Y vi este juego y fui corriendo a mi cuarto para ver qué SEGA tenía yo. Porque decía, siga Dreamcast, ¿no? ¿Se pasa? Y yo, ¿yo tengo ese? Y fui... Y no, yo tengo el GM. Y solo... O sea, el Dreamcast es decisivo. El Genesis puede reproducir 3D. No, era un niño pentejo. Obviamente, no sabía nada de esas cosas. Todo, todo. Y como huevo, pues es mi consola. Así, jala. Ajá. Y ya que... Le pongo ahí un plugin. Ya que me di cuenta... Sabes, te piden cartuchito y se lo meto en el de este. Como el Star Fox, que ya venía con un semi 3D. ¿Sí? Con el chip de Super FX. Ah, ya que... Antes... De para Super Nintendo. Los estos traían chipsito, ¿no? Y ya que me di cuenta, pues ya... Fui a llorar a mi mamá de que me contó en Dreamcast. Y pues... Sí. Y él, para que no se le fuera nunca más de su lado, lo grabó con una M. Como en Dragon Ball. Dragon Ball también. Así que su consola es mala. Es Majin. Sí, sí. Mario estaba asesionado con ponerle una M a todas sus cosas. ¿Y sabes de dónde saqué la M? ¿De Majin Boo? No. De Mario Sunshine. ¿Mario Sunshine? Ah... O sea, primero fue Mario Sunshine antes que esto. Antes de que le pusieran M a todas sus cosas. ¿Y después de... Te sentías, este... Bowser Jr. Bowser Jr., sí. ¿Saben chido ese... Ese loquito? Sí, la de sí. Oye, sí es cierto. Porque le pusiste al... Tiene dos rayitos arriba. Sí. Tiene los dos puntos. Tiene los dos puntos de Wario, de Mario Sunshine. ¡Odyssey no! ¿Qué triste para Dreamcast que hayas tatuado esa consola con un logo de Nintendo? ¿Cuando estaban peleados a muerte? Es como cuando te tatúas el nombre de la ex. Cuando salió el Gamecube, ya no estaban en guerra, porque ya es cuando salió Sonic Adventure y Sonic Adventure 2 Battle para Gamecube. Es que a SEGA ya no le quedaba de otra. Yo creo. Ah, pues ya valió. Oiga, no. Pues estuvo bien que se saliera de la industria de las consolas y se ubica a SCF. Sí. Si no, ya no tendríamos a Sonic en esta actividad. Y por lo menos tenemos a... Uno bien culero, pero tenemos... Tenemos Sonic Manía. Tenemos Sonic... Sonic con Mux, pero tenemos... Pero está bonito. Sonic Horses. Está bonito, está corto y tal. Como todos los juegos que hemos jugado en... Sonic Generations está bien. No sé por qué no podían seguir con esa misma... Es que, de hecho, yo creo que también tiene mucho que ver con que siempre cambian de equipos. Como que no hay un equipo ni una dirección fija para Sonic y siempre lo van rotando. Es como de ahora vamos a probar a este cabrón a ver qué Sonic nos saca. ¿Y por qué no sale en PlayStation, güey? Porque solamente gente... ¿Sale en PlayStation? ¿Sale en PlayStation? ¿Sale en PlayStation? ¿Sale en PlayStation? ¿No existe el Sonic Forces para PlayStation? ¿Claro que sí? ¿Y atrapados en el muro? El Force X. ¿Y vieron a ver si acabas de decir atrapados en el muro para PlayStation? Mira, este Sonic lo hicieron con tantas cosas. O sea, como verás, ahora estoy en un gameplay de... Sí, tanto que no entiendo ni madre. Es que fue como de... El 3D es nuevo. Vamos a experimentar con todo lo que se puede hacer. Ajá. Vamos a hacer un, este... Creo que es como... Porque yo no veo viable como Sonic que puede ganar a un cañón gigante. No le gana. Y vamos en un ambioncito de porcel. Y además eso lo vimos también. ¡Wooow! Ah, Kirby, ¿verdad? Kirby también tiene suena besota. ¿Perdimos o ganamos? Ganamos, pero con sabor a derrota. Tails. Tails. Colas. Nalgas. Aquí estoy, chinga. Ay, mames, me convertí en vieja. Ah, una humana. Wow. Tú no eres el que estoy buscando. No estoy buscando. Creo que iré a ningún lado. Cielos. Me pregunto si estará bien. Pero Sonic va muy lento para hacer... Está sacadísima de pedo. ¡Un erizo! Un erizo que habla. Esta agua no se ve bien. No, de hecho... Y sí, este Sonic no flota. En ningún juego nada, ¿verdad? No. No, corre por el agua. A los heridos no les gusta el agua. ¿Ya lo has probado? Sí. Sí, compré uno en el tianguis de mascotas raras y lo metí en una pileta. ¿Por qué no vas al casino? Ah, ya sé. ¿Estoy en el casino ya? Ese es el hub del juego, ¿no? De ahí te vas a todos los niveles. Ajá. ¿No hay backtracking en el juego? Sí, por supuesto. Si quiero meterme ahorita en M.R.A.C.O.S. No puedo meter al primer nivel. ¡Sonic! ¡Sonic, espera! La Sakura-Sakura-chan. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Por qué tienes voz como... ¿Y por qué haces el moonwalk y todos? Escucha, este pajarito... Es nuestro hijo. Está bien bonito y podemos llamarle Panchito. ¡Ya estás, pendeja! Perdón. ¿Por qué digas que no? Vamos a seguir nuestro camino. Es el pájaro que mamá hay. El pájaro que incendia campos de maíz. ¡Ya puedo jugar con Amy! ¡Jugado! ¿Cómo es el máximo que juega con Amy? ¡Jugado con sentimientos! Oye, ¿sí? ¿Ya puedes... ¿O no? ¿Ya puedes cambiar de personaje, no? Cuando... Sí, pero cada uno tiene su propista. La más larga es la de Sonic. Y duran como... Dura dos minutos. No, duran lo mucho una hora. Pero de hecho, también así es en Adventure 2, ¿no? No, en Adventure 2 es una historia alineada. Solo son dos equipos. El equipo de los buenos y el equipo de los nuevos. Ajá, y es tú ahí donde escoges. No, porque... O sea, porque tú en el primer lugar es con Sonic, el segundo es con T, el tercero es con Actuals. No, digo que escoges entre el equipo de equipo bueno y malo. Ah, sí. O sea, puedes echarte primero toda la campaña de bueno y luego toda la de malo. Sí, sí. O ir como cante chaneando para llevar las dos historias más o menos a la par. Se termina bien. ¿Y cuáles son los malos? ¿Tú lo hiciste? ¿Tú vas a ver tu juego? No, la del 2. Lo hice así como que... ¡Wow, wow, wow, wow! Güey! Para llevarlos a los dos equipos como al mismo tiempo. Les voy a decir unos datos curiosos de este juego. Cuando hicieron el doblaje norteamericano, a los actores de doblaje no les dijeron qué diablos estaba pasando en las escenas que estaban doblando. Era como, ok, vas a tener que decir esto. ¿Por qué? Güey, ¿cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? No, no, nada más tienes que decirlo Digo, ¿con qué intención la que quieras? Ajá Y de hecho eso generó muchos problemas en... ¡Ah, pendejo! Este también he visto mucha entrevista con gente que dobla juegos En dos, no es cierto En México Y que sí cuando empezó todo ese pedo de la industria del doblaje de videojuegos Llegaba muy escueto Ajá Y era como de, ay mira, nada más habla Ajá Pero con qué intención no sé qué Porque pues obviamente el doblaje en cine ya tiene muchos años de... Desde Avance Y en videojuegos era como de, ¿y cómo se hace en videojuegos? Porque muchas veces hay diálogos para cierto tipo de acciones que haces Para cierto tipo de finales que desbloqueas Para decisiones que tomas Entonces muchas veces no ocupas todo al mismo tiempo De hecho si te fijas en muchos doblajes de estos tiempos Se escuchan súper vacíos Como ¡Wow! ¡Un fantasma! ¿Cuál es lo de Sonic? No, también Resident Evil tenía un pésimo doblaje ¡Cógedlo! 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 No, no el 4 No, el primer idiota Atrás de ti ¿El primer idiota? El primer idiota ¿Ahora también decías? Resident Evil 1 ¿El primer idiota? 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 ¿El primer idiota de atrás? ¿El idiota de atrás? Y Sonic tuvo todavía el mismo problema Que nada más fue de, tienes que decir esto pero no te vamos a decir qué está pasando Por eso nada más oye como ¡Wow! 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 ¡Qué divertido! ¡Nakos! ¿Qué haces? ¿O qué? O sea, ya le han estado echando más ganas a los doblajes En la industria de los juegos en general Sí The Last of all, ¿no? No, es que son juegos que están dedicados básicamente a que toda la narrativa sea chida Sí, porque es como de oye, ¿se juega chido? No sé, pero la historia está cabrón La historia es increíble así Porque yo estoy jugando Alice Madness de Top y la verdad todavía se escucha medio ¿Tú jugaste esto entonces? ¿Bueno, el Tudor Vic? ¿El 1 o el DX? No Te digo que lo medio jugué y me atoré en la parte de que Vic te pescara Y como que sí, de hecho, ahora tiene sentido, pero cuando lo compró un primo Dije, no manches, se ve más erizo que el Adventure 2, está raro Se supone que es el nuevo Pero no, me está diciendo que era port del primero Era port con cosas nuevas, obviamente Ejemplo, en el primero, el modo... Yo sentí como un retroceso, pero... ¿Cómo sabes por dónde ir? O solamente corres a la misma dirección y ya Corres a una dirección y ya Pero el que más jugué fue el... Lo jugué demasiado ¿Sí? ¿Así? Sí Y a Master Sonic también Sí, sí, sí Tanto, tanto como Mario De hecho llegué a tener tres monitos Los jugué demasiado, no sé si Mario los tenga Que tenían una base Que eran de plata, oro y bronce Ah, sí No mames, quedaron hechos mierda Jugué demasiado con ellos Yo creo que ahorita serían cosas de las que tuve en mi pan si quisiera temer Yo tengo uno de esos, pero sin mano No, Sonic sin mano Ajá, yo... Ah, sí lo vi con el Sonic sin mano Y era... Canucles, Tails y Sonic También estaba Big, pero ese nunca lo hice Pobre Big Yo siempre... Yo sigo sin cara a ver al Big Yo siempre creí que Big era como... Grande Travesti No, como el líder de ellos, que era como un equipo Que era como el sabio Porque era como el grande, ¿sabes? Tienes que dar la vuelta a mí ¿Será Big? Y era un gato Y no, resulta que era un estúpido Ah, el voladito Sí, el gato Porque también en esa época fue cuando conseguí... Sí, sí, medio putito ese güey Conseguí los coches de Mario Kart y Diddy Kong Racing Y el que nunca compré porque estaba medio feo para mí Era el Puerco, que eres el villano de Diddy Kong Racing Por eso tengo a Banjo y a Diddy Kong Porque de esa serie nada salieron esos tres Y de Mario Kart salieron todos menos Toad y Peach Lo cual se dice una bomba Yo creo que tuve a Mario Pero no sé si iría a piar ¿Tú me tuviste a mí? Sí, yo te tuve a ti Wow Yo te estrené He perdido a Amy Wow, he perdido a Amy Seguro que ese robot ha ido tras ella No, ahí dice Amy, la niña de la mochila azul Será mejor que lo encuentre antes que él Amy de la mochila azul ¿Por qué Sonic habla solo? Porque a Sonic le gusta escuchar su propia voz Ah, ya Porque sí, no hay nadie que lo escuche Lo puede pensar Y mira, grabando así como mensajitos Y hay algo muy interesante ¿Y dónde le llevas ese mensaje? Ah, este es uno de los únicos Después de Adventure 2 salió Heroes, ¿no? Yes En el 2003 Sonic Heroes Y no manches, yo vi La canción me trababa Yo vi Pero no tienes una idea de cómo me trababa esa canción ¿Y te dolía mucho? Sí, así era como ¡Mira! ¡Ale pincho! Sonic Heroes Este nivel está mejorado en Sonic Generations Ah, o sea, ¿lo rehusaron? ¿Completito? No, lo mejoraron ¡Woo! Me caí Ya no puedo hacer eso como antes Pero es la misma base O sea, es el mismito nivel Si llegamos a ese en Sonic Generations Te enseño Eso está chido Como en Mario Galaxy 2 Ajá Que puedes ir al segundo nivel de Mario 64 ¿Cuál es el Mario 64? El segundo nivel de Mario 64 No se llama Pero es que es el jefe Que es como la piedra está cuadrada Mario Ah, sí El Mario Odish Ajá Y puedes ir a ese nivel viejito Y eso está chido Pero ya está como remasterizado Este... El remaster Ah, Sonic Hero Yo lo vi por primera vez En una revista de Club Nintendo Ajá Y no, me emocioné un chingo Me acuerdo que era como Inicios del 2003, me parece Y era como de Sí, porque además YouTube empezaba a hacer algo Y podías ver videos ya Y aparte Ah, mira, va rápido Que no consigue nada De alguna manera Lo escribo rápido Get a Miss Fast Get a Miss Fast Y de alguna manera Era como un Sonic Adventure 3, wey Porque seguían la misma historia Del... ¿Qué pedo? ¿Cómo lo haces para no ganar nada? El Shadow y todo ¿Cuál? ¿El Heroes? El Heroes Ajá Porque te decían que ya lo habían clonado Muchas veces El Shadow y todo Entonces tenía como Su cierto lore, wey Que todavía seguía Ajá, y tiene que ver también Con la serie esta de Sonic X Creo que se llamaba así Porque también seguían la historia De Sonic... De este Sonic De Sonic Adventure 2 ¡Fuck! Y creo que sí llegaron Hasta Sonic Heroes Y sí tiene una cronología Esta madre O sea, sí es Mira En cachos, ¿no? De alguna manera De Sonic Adventure Todos somos Sonic De Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 Sonic Adventure Sonic Heroes Shadow the Hedgehog Y... Sonic 2006 Y ahí fue En el 2006 Todo se arruinó Ahí siguió como una misma historia Ya desde aquí hasta ese punto Seguía una misma historia Y después de ahí ya decidieron Que ya no Pero... Clones malvados ¿Ese video está largo? Hacen clones malvados De los enemigos Bien, le estás atinando a todos ¡Guau! ¡Ay, bien! Si el... Clones malvados Si el objetivo es Friarle con la cara Lo lograste Hacían los... ¡Guau! Los guau De guau Y super guau ¿Los haritos importan? ¿Qué haritos? ¿Los que se comen? Y los cherros Que están ahí tirados ¿Los lanillos? Pues como que los estás esquivando Deliberadamente ¡Ay, Segman! No, son policías ¡Egmanianos! Es que estás excediendo El límite de velocidad Exacto ¡A mí ya! Y yo los mato ¡Guau! Si se ve más cariño En este tipo de juegos Que ya después Es que Si ven el video de Secret Ring Se los recomendamos Vamos a dejar aquí la etiqueta El del anillo secreto Ahí se ve que ya El del prestas El anillo Que era una competencia Para ver a quién Se le ocurrían Las peores ideas ¡Oh! Captura Bueno, a Mario Le va a doler El secreto del Anastasio Todo eso Pero Pero es una especie Como de Es como de Estoy Es algo que todo el mundo cree Y estoy cansado De fingir que no Sí, así fue Pero aquí Aquí se sentía Se sentía Amor Ya regresaste al inicio Por ejemplo En Mario 64 Hay mucha gente Que lo tilda De mal juego Mario 64 El del pingüino Porque también era Mucha experimentación De 3D ¿Pero el del pingüino? Ajá Donde matas al pingüino No mames Ese estaba bien chingón Y es mucho cariño Que se le tiene en el juego ¡Eh! Pero muchos niveles Son super huevones Ocupa cosas Que usamos en el primer nivel Y pon las ¿Cuál? Mario 64 Ah, sí Ya estaban hechas Oh no Va hacia Mystic Ruins Tengo que ir para allá Hacia las ruinas Rámicas Déjame ir Pedazo de chatarra ¡Sórex! ¡Ey tú Cabeza de mierda! ¿Será mejor que me entregues a Amy O tendré que violarte? Y pregúntame ¿Qué es un chorlito? Podemos poner aquí Una imagen de un chorlito Ok Vamos a buscar ¿Qué es un chorlito? Y apete la imagen de Javi Porque estoy harto De no saber ¿Qué tipo de cabeza es? Es la de un chorlito Ajá Porque me han dicho eso Algunas veces Y no sé ¿Qué imaginarme? Es la de un chorlito Ajá Oh no Amy Stop Stop Fea Culera Sonic 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 no hizo nada Pero me cagaban Que era como el estereotipo De mujer Damisela en peligro Por eso me gustó En Sonic Boom Porque creo que lo hicieron Más ruda Ajá Y de hecho En Sonic Force También la hacen más ruda Y en el cómic Es de las más De las chicas De hecho tiene una red de mafia ¿No? Así que De partes humanas ¿Como Sakura? No Como la reina del sur Ándale Sí Como Selena Amy La reina del sur Sí Ahora ya no sé Si el hub Es donde está el hotel Y todo eso Así como Bárbara del regil Son Amy Bárbara del regil De Sonic Buena putería Te caes en lo plano ¿Todavía te lo odias? Sí Ahí se está grabando Son De hecho son tres Hubs El primero es ¿Hubs and Shaw? Sí lo vi El primero es Tuvía la referencia Sí El primero es El de La ciudad El del hotel El segundo es Este que es Mystic Ruins No Esas son Ruinas aztecas Ruinas Místicas Esto es Angel Island Donde se encuentran Agos cuidando Es una esmeralda gigante Es como que Canucles es más Ecléctico ¿No? Es como más Este De una De un pueblo originario Ajá O sea la historia de Knuckles Es que Es menonita Es que es norteño Le pidieron Le pidieron cuidar Esa esmeralda Porque todos los equinos Se extinguieron No según la película Hay un putero Y son bien malos Oh tal vez Mataron a Doña Boo Tal vez ya se ¿Equina? ¿Salen canucles En la película? Y aquí ¿No? Ah si es cierto Perdón No hay problema No me importa Oye ¿Por qué Estás como Estoy usando El poder máximo De Sonic No mames Él tampoco Lo vio venir Te voy a salvar Shangui Este es uno De mis niveles Favoritos ¿Por qué? Estoy un chingón Güey ¿Por qué? Bueno nos vemos En el siguiente episodio De Xenomenades Donde tal vez Tal vez Vamos a acabar Acabemos Por lo menos La historia de Sonic Bye ¿Y cuál es la historia de Sonic? No entiendo ¿Cuál es la historia de Sonic? Ah ok ¿Cuál es la historia de Sonic? Sonic Cuéntanos tu historia ¡Wow! Tengo que rescatar a Amy Y meterme coca ¡Wow! Síganos en YouTube Instagram Y no olviden Suscribirse Ativen la campanita Para seguir viendo Contenido pendejo Así Sí Y búsquenos En el día de la comunidad Exacto Sí estamos regalando A todos los que Todos los que nos digan ¡Hola! También vamos a dar cajas Meltan Gratis No tenemos los otros Que nos venden Exacto A 10 pesos No voy a criticar Su negocio A 10 pesos Tierra Ok vámonos No voy a encargar Gracias.